Aquí viene Señoras y Señoras Saludos a la Familia Goacht A la Familia Goacht y Señoras El pastor, el señor Chico, hay un saludo en el juego, y es un gran gran orgullo, lo toco un poquito, lo toco un poquito en el juego de la real, para que se viva el nuevo trabajo, se ha celebrado el nuevo. La torre de la russa, la ausencia de la gana, la que nosotras consiguas, hay un saludo que nosotras el equipo lleno, y es un saludo que nosotras, el señor, el señor Chico, hay un saludo en la vida, el señor Chico, hay un saludo en la vida, sí señor, un saludo que nosotras, la felicidad, un saludo sincrono en la sociedad.